programa número uno de la literatura universal. Bienvenidos entre libros y cuadernos en un día en que como siempre tenía programado pero de repente surgen imprevistos eh tuve alguna cuestión y resulta que que la verdad bueno es viernes social ya un poquito en nueva normalidad este algún compromiso que ve por allí y dije si alcanzo o no alcanzo dudaba no quería yo cancelar entonces se me ocurrió hacer esos otros avisos pensaba yo que podía mandar todo esto para el domingo luego dije bueno mejor hubiera reprogramado la hora este una horita más tarde y ya la liberaba pero ya eso me vino después total que a la mera hora hace unos minutos todavía en tránsito hacia su casa este vi que que llegaba empecé a avisar y bueno realmente sí sí aterricé y si se frustraba por aquí la comunicación pues de todos modos tomaba nuevamente el hilo muchas gracias sé que varios si me han seguido ahí la el juego la pauta de de este salgo no salgo entro no entro este hay programa no hay programa o lo posponemos no lo posponemos total que aquí ando este yo puedo asegurar que cuando di el primer aviso ya daba yo por hecho que no iba a tenerlo luego empecé a dudar con lo de la hora dije pues entonces más tarde todos lo voy y luego ya este pues se vino la la situación de que de que siempre sí y sorpresivamente yo mismo soy el primer sorprendido ando por aquí bueno todavía no tengo saludos y no los voy a estar esperando tanto porque la verdad confundí mucho pero sé que además bueno pues se queda grabado me rescatarán por allí también está el canal de youtube en donde luego nuevamente lo subo el programa y por cierto todos los que no están suscritos al canal de youtube nada más busquen también teófilo huerta en youtube y pueden seguirme suscribirse al canal hay otras cosas más allá de de esta emisión recuerden que además traigo ya la cosa de que siento que son los últimos programas todavía faltan dos mesesitos es después de este nos faltan ocho programas más que tengo programados planeados y todavía son bastantitos pero el tiempo vuela el tiempo vuela entonces de alguna manera ya también pues me urge cerrar bien este círculo el ciclo y ya estoy pensando en la en el en el nuevo formato en la nueva experiencia que va a ser muy sencilla y además me va a comprometer mucho más a estar leyendo porque voy a estar dando no mismo no las novedades literarias del momento novedades editoriales nada por el estilo sino mis novedades de lectura no que por cierto estoy ahí buscando el nombre llevo como diez quince nombres en la cabeza este ya casi estoy decidiendo y entonces voy a ir libro por libro este comentando sea un librito nada más va a ser mucho más sencillo no esta velada literaria maratónica a veces sino algo muy sencillo tampoco así ultra flash no capsulita como otras que tengo sino algo que vaya entre los quince media hora quince minutos me dio quince minutos será muy poco yo creo yo creo que en promedio lo estoy calculando que esos esos programitas nuevos a partir de de no sé qué momento porque a lo mejor me cruzo empiezo un poquito antes o a lo mejor casi lo hago terminando entre libros y cuadernos en julio total que entre finales de junio y el propio julio por allí estaré lanzando mi primera mi primer programita de ese tipo con lo más reciente que yo lea y que pueda compartir con ustedes que les pueda ofrecer y entonces eso también no tenga una periodicidad totalmente fija porque puede que si a la semana diga pues va ya por si un libro por semana es muy lógico no puede existir pero también me lo puedo tomar más calmado puede ser cada quince días cada diez puede variar no entonces eso eso ya no tendrá una una cuestión fija aunque estará muy cómodo de todos modos a lo mejor aprovechar se me da muy bien el viernes en la tarde relajado este y también se me puede dar bien el domingo en la mañana de todo modo entre las opciones son esas pero cualquier día se me podría ocurrir en que acabo de leer un libro y en ese momento al mediodía estaría lanzando a lo mejor la emisión eso también a ver cómo evoluciona cómo se da de una vez los voy preparando de una vez les voy avisando cómo podría ser esa esa circunstancia este pero bueno ya andamos por aquí y ahora estaré pendiente de todos aquí de los saludos a la izquierda nada más una vez se me presentaron aquí muy curiosamente en medio bueno como siempre arranco este programa número cuarenta y ocho con algunos nombres de de celebraciones de conmemoraciones luctuosas de autores que ya abordé y que no repetiré hoy por ejemplo pedro calderón de la barca con su exquisita la vida es sueño no la obra de teatro que ya comenté por aquí que tiene una frase exquisita sobre sobre este sentido que que le damos a veces a la vida de que puede ser como un sueño y todo va tejido alrededor de eso no este de un un jerarca que es un poco dictador y su y su papá lo trata de enseñar a ir por el camino recto y lo encierra y una serie de de situaciones tragicómicas en un momento dado no entonces esa es la vida es sueño muy cortita la la obra y ya la comenté fíjense que un día como el veinticinco de mayo pero de mil seiscientos ochenta y uno murió pedro calderón de la barca luego tenemos que un día como el veintiséis de mayo nació alexander pushkin un gran literato ruso que admiraba mucho dostoyevsky este pushkin nació entonces un veintiséis de mayo de mil setecientos noventa y nueve también bastante lejano pero además aquí se cruza y por ahí creo que tengo apuntado en otra fecha por acá sí nuevamente es la cuestión de estas fechas del calendario gregoriano y del calendario anterior juliano entonces el veintiséis de mayo él así lo asumía veintiséis de mayo pero es de calendario juliano nosotros lo tenemos que celebrar un poquito ya más hacia junio así que la semana que entra volvemos a recordar a pushkin ya lo traje aquí con una pequeña obra también muy corta una noveleta una novela corta pero que se considera novela ahí sí subrayan que es una novela de de pushkin bueno después otro de muy atrás de mil doscientos sesenta y cinco celebramos que un veintinueve de mayo un día como mañana pero de mil doscientos sesenta y cinco nació el gran Dante Alighieri italiano Dante Alighieri bueno con su divina comedia que ya también la traje por acá que yo no sé si después me consiga otro otra obra porque yo sé que también va parecido a como la iliada la odisea que el chiste de esas obras es que va un poco hasta versificada está planteada más como un gran poema continuo en su forma de escritura pero la traducción que yo tengo con editorial cumbre de esos libros de pasta verde que he traído mucho por aquí quizá no sea la más afortunada porque no está en ese formato yo he visto otras otras divinas comedias que las veo más poéticas más más armaditas de otra manera y esta está más continua más quizá tienes si le tomó su sentido su traducción no es tan poco tan así deficiente o errónea uno lo va leyendo y va encontrando la manera el estilo que si tenía Dante Alighieri pero pero quedó más en tipo prosa no entonces este quizá me tenga que sumar después a otra versión no otro otro librito pero bueno ya comenté sobre la divina comedia de Dante Alighieri otro antiguo fíjense todos los que ya he comentado son de muy muy lejana época Voltaire falleció un treinta de mayo como el domingo treinta de mayo pero de mil setecientos setenta y ocho falleció el gran filósofo Voltaire que tiene obra literaria y muy interesante que ya leí por acá una especie también de de novela pero además muy sencilla muy muy dúctil se lee con facilidad esta esta obra de Voltaire bueno después tengo a Rosario Castellanos pero a ella sí la voy a abordar un poquito al final con un poema no entonces ahí repetiré no no la había apuntado pero luego ya la rescaté así que ahí está la gran Rosario Castellano y bueno hoy voy a partir nada menos nada más que con Juan Carlos Onetti un autor sudamericano este esta edición es de Barcelona España Juan Carlos Onetti pero este sí no no quiero errar en la nacionalidad la verdad aquí no apunté ahora y no es uno de los autores que yo o sea uno de los más socorridos la verdad me encontré con este librito alguna vez este sí lo adquirí luego me ando confundiendo lo que me han regalado el otro pero este sí lo lo adquirí por una editorial bruguera que es bastante famosa a nivel español bruguera economicona este libro amigo se llama este y fíjese que su segundo apellido es Borges como el Jorge Luis Jorge Luis Borges y eso sí es uruguayo si no estaba equivocado yo que que era sudamericano no 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 quería pecar en decir argentino y me iba a quemar es cerquita de Argentina uruguayo 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 Juan Carlos Onetti pero la edición es española por bruguera esto lo leí por allá de mil novecientos ochenta y nueve y tiene dos pequeñas obras aquí también como dos novelas dos novelas en un librito dos novelas cortas la muerte y la niña la niña la muerte y la niña y la novia robada una sencillita muy comercialona la edición la la manera en que está o sea no no es muy agradable la ilustración como que se difumina un poco es una una fotografía en sombra de una niña pero este pero la manera en que escogen la tipografía y todo eso se me hace como muy comercialón así es bruguera en la editorial y entonces este no es una máxima edición de esas que me gustan bonitas más refinadas pero bueno también lo importante es el contenido aunque en los libros la forma también la forma también interesa mucho Moisés aguayo hola muy bienvenido el gran muy de allá el escritor de de allá de Jalisco eh que me hizo el gran honor de de comentar mi libro en la presentación de mi libro de la segunda muerte y otros cuentos allá en Guadalajara y este y él tiene sus obras la que más puntuales también como un servidor que se hacen los cuentos lo más refinado los cuentos y tuvo hace poco un taller literario al cual me invitó una plática y de ahí se va a desprender un proyecto una una obrita que está en ciernes y que después se las tengo que presumir ojalá también va a ser en las dos formas digital física ojalá tenga la oportunidad de tenerla en mis manos y por acá se las presumo también va a venir por ahí un 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 cuento me invitó a la vez escribir un cuento este inédito y entonces este vendrán otros otros cuentos de los talleristas y obviamente obra también de él de Moisés aguayo así que bienvenido es un honor tenerte por acá Moisés muchas gracias por estar acompañando bueno y con este librito que la verdad lo leí y así como leí me pasó y y ahora que traté de repasar más el contenido pues no son de esas historias que se le quedan a uno grabadas y que sabe uno cuál es el el sentido luego también la parte errónea de que en unos libros no he hecho lo que en muchos otros de hacer la la reflexión a veces viene más tipo como síntesis pero a veces también en mi reflexión me guío y digo ah esquiva por tal lugar por tal lado ¿no? aunque no sea síntesis totalmente y y la verdad lo que traigo acá pues son muestras del estilo en estas dos obras pero no les puedo contar mucho de qué tratan ambas quizá con los párrafos que les relea se se entienda un poquito el el sentido de de cada una de ellas aquí pues aprovecho un poco la parte de la contraportada pues para que sepan ¿no? también sería muy egoísta de mi parte no decirles de qué trata dice la muerte y la niña es un relámpago en la letárgica vida de los habitantes de Santa María relámpago que desgarra y explora sus subterráneos humanos buscando esta vez los ominosos resortes de la culpa ambas obras eso sí ahora que repasé habla de un pueblo que se llama Santa María y como estilan muchos escritores inventan lugares inventan lugares luego como que se identifican con lugares reales pero el lugar es ficticio y le llaman es un pueblo un pueblo X de Uruguay y le puso Santa María y parece ser que en ambas obras está reflejado ese pueblo con todas sus características en ese sentido serían en el en la línea uruguaya pero sería también una especie de de literatura costumbrista como no hay tanta mexicana como la de Juan Rulfo como la de Ricardo Pozas eh la de tantos Mariano Azuela que también aunque es también literatura muy ligada a la revolución pero lo costumbrista es cuando refleja tanto las costumbres las características de la esencia de los lugares entonces aquí aunque sea un lugar ficticio Santa María lo recrea él muy bien y entonces habla mucho de ese sitio de sus costumbres de sus costumbres de sus características de sus prejuicios etcétera etcétera y y es lo que tiene de carga las dos obras tampoco dice mucho lo que dijo aquí de la muerte y la niña pues no revela mucho y también es bueno que no revele tanto para que ustedes si se llegan a sacar a la obra de él pues les interese ¿no? la novia robada dice el cuento que completa fíjense aquí nuevamente como acabo de hablar de Pushkin sobre que es muy cortita y habla ahí en el prólogo la novela de Pushkin una de las más grandes novelas etcétera y este ya es muy corta y esto que es también corto le 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 da la característica de cuento ¿no? este pero a mí no se hizo así demasiado tampoco corto cortísimo así va de las ciento nueve a las ciento cuarenta y nueve son de menos cuarenta páginas pues sí está más rozando entre entre una novelita muy muy corta o un cuento larguísimo ¿no? cuarenta páginas es nuevamente como el problema con Aura y la muerte enamorada y toda todas esas cosas entonces acá dicen el cuento que completa este volumen Bonetti recorre otro momento de la vida de la ciudad centrado en la figura etérea fugaz e inexplicable de Moncha doble reflejo de un mismo espectro la hermosa niña que se comprometió se fue a Europa a comprar el ajuar y volvió a cerrarse bajo llave y la mujer que pasea vestida de novia por el jardín en noches de luna llena olvidada por todo o sea que tenía un compromiso eso sí recuerdo a la hora que repasé esta mujer se compromete tenían dinero este y se va a Europa a conseguir su ajuar ¿no? como se acostumbra en muchas clase alta ¿no? muchas muchas familias que sí lo llegan a hacer cuando tienen oportunidad pero en un tiempo antiguo pues todavía con la aristocracia era muy especial eso ¿no? entonces va por su ajuar de novia y cuando regresa por una serie de circunstancias que incluso es bueno que no recuerde para que ustedes también no les diga yo mucho por una serie de circunstancias del azar este el compromiso queda roto ¿no? queda roto y entonces ella regresó con el ajuar con el vestido de novia y un poco así como especie fantasmal como que a lo mejor un poco con con la línea entre la cordura y la locura pero como que ella se viste de novia y anda por allí ¿no? en su propia casa si se encerró bajo llave y la mujer que pasea vestida de novia por el jardín ¿no? entonces este rompió el compromiso pero aprovechó el vestido ¿no? eso es lo curioso de la novia robada a ver aquí de la muerte la muerte y la niña escogí nada más un párrafo que dice que el tiempo no existe por sí mismo por sí mismo es demostrable es hijo del movimiento y si este dejara de moverse no tendríamos tiempo ni desgaste ni principios ni finales en literatura tiempo se escribe siempre con mayúsculo y eso es parte de la de la novelita o del cuentote también pero no es que está más largo este tiene que ser más novelita bueno este fíjense que después puse ahora 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 que hice el recorrido ahora no que lo haya leído aunque estaba corto pero bueno nomás le fui dando así pasadas inmediatas acabo de poner esa reflexión este Monche es la muchacha Moncha Insarru Insarraulde un apellido medio raro bueno este y Marcos es el novio y puse aquí una pequeñice pero mini 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 reflexión nomás puse ecos de aura de fuentes y crónica de una muerte anunciada de García Márquez es como una fusión porque aura es es cuestión de los espectros de la cuestión fantasmal del amor y los fantasmas etcétera y crónica de una muerte anunciada pues es la cuestión de que sucede el descubrimiento de que no es virgen aparentemente la la prometida este ese es el chiste no saber si eso no es pero pero total que se arma un drama allí el novio se desquita mata a la joven entonces los hermanos de la muchacha se vengan etcétera etcétera ustedes han de saber esto de crónica de crónica donde muerte anunciada y de alguna manera aunque aquí está esta parte de fantasmal como aquí lo dice el que sale vestida de novia al jardín etcétera por ahí hay una disputa hay una una venganza aparente de alguien no sé si también de sus parientes de familiares con el con el mentado prometido con alguien por allí este después de que se ha roto el compromiso entonces hay hay ese suceso así de especie de de rencor y venganza que que subyace y una parte fantasmal entonces por eso puse ahí esta locura que yo trato a veces de tener ciertas analogías en la búsqueda de de los encuentros literarios y y puse que tiene un poco de ambas no de aura y de crónica de una muerte anunciada que no coinciden entre ellas para nada pero aquí convergen de una manera muy curiosa este bienvenido Moisés Palacios fiel seguidor y que por ahí tengo de su poema que ya le ya le comenté que que me gustó pero dije que algún día lo no iba a comentar por acá ahí sigo en suspenso y si él da el permiso no la autorización de comentar el poema que escribió junto con su hermana bien bueno eh en el la obra de la novia robada que repite el el lugar ficticio el pueblo de Santa María dice en Santa María nada pasaba esto suena también esto suena suena a comala suena a este a macondo ¿no? ese tipo de lugares ¿no? en Santa María nada pasaba era en otoño apenas la dulzura brillante de un sol moribundo puntual lentamente apagado para toda la gama de San Marianos que miraban el cielo y la tierra antes de aceptarla sin razón adecuada del trabajo así arranca y luego en otra parte dice la verdad si pudiéramos jurar que aquel fantasma estuvo entre nosotros y nos duró tres meses en que Moncha Insaurralde viajaba casi diariamente desde su casa en taxi o en el Opel vestida siempre y con el olor y aspecto de eternidad tal como resultó con el vestido de novia que le había hecho en la capital Madame Caron cosiendo las sedas y encajes que se había traído de Europa para la ceremonia de casamiento con alguno de los marcos Bernier que hubiera inventado en la distancia bendecida por un padre Bernier inmodificable grisáceo y de piedra solo a ella le faltaba morir ¿no? entonces ahí esa parte también con ahora muy muy especial bueno esas las dos sobritas de la muerte y la niña de la novia robada que se cruzó por allí como se me cruzan muchos libros lo agarré no sabía yo mucho de Carlos Juan Carlos Zornetti incluso confieso que no sé mucho de él este lo único va a faltar la mera la mera cuestión de efeméride de efeméride falleció un 30 de mayo de 1994 murió a los 84 años este en 94 no no es tampoco tan lejano y este pero la verdad no 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 sabía mucho de él uruguayo de entre uruguayos pues Benedetti es mi preferido y toda la cosa pues ahí se cruzó esta obrita y así llegan libros y es valioso y y ocupan un lugar de todos modos especial aquí en el librero este otro libro ya lo he traído un par de veces esta es la tercera vez una antología curiosa de los andaluces esos raros es editado por la UNAM y resulta que es una antología de dramaturgia española moderna muy moderna bueno ya también así muy moderna ya ya pasó en unos años esto lo leí en 2009 pero contemporáneo y este pues son autores que no aquí no es Pedro Calderón de la Barca Gutiérrez Cetina este Lope de Vega José Zorrilla no no son ningunos de ellos no este obviamente son son autores más o menos de mi edad este por ahí andando entonces descubrí por ahí no traen más que el año de nacimiento muchos autores pero luego ya caí en la cuenta investigando con algunas fechas más exactas y entonces a propósito de eso he traído algunas pequeñas muestras de este teatro contemporáneo español en un libro pues que así como el título pues es rarísimo no ustedes para cualquier librería que llegaran pues no van a encontrar yo creo que el libro fácilmente salvo en en las librerías a lo mejor de la UNAM y eso quién sabe este cuánto fue el tiraje qué barbaridad cómo acostumbran a uno muchos libros a decir tiraje donde se imprimió y de repente hay unos que que se saltan esas cosas no y ponen otras pero aquí sí dice se tiraron mil ejemplares breves ejemplares o sea no es tampoco demasiado de noventa gramos hasta con qué tipografía de diez once doce puntos etcétera bueno y hablo yo entonces de una mujer que se llama Mercedes León de Málaga que nació en mil novecientos cincuenta y ocho conseguí el dato exacto nació un veintisiete de mayo hoy estamos a veintiocho entonces nació un día como ayer ayer fue su cumpleaños de Mercedes León allá en España este ella ella vive nació en cincuenta y ocho y tiene aquí una pequeña obra que se llama en la noche no duerme la noche no duerme y escogí simplemente no puedo referir demasiado de esta obra había una muy fácil dentro de esta antología que ya comenté un día de unas mujeres en un supermercado que se disputaban al marido empleado que estaba allí estaba esa bastante cómica este de acá pues simplemente pues les doy el título y un poquito de cómo escribe dice te tendrías que lavar el cerebro y ni aún así habría jabón suficiente para borrar toda la mierda que en él anida vivimos en un continuo eclipse donde la penumbra se alarga interminablemente qué he hecho de mi vida qué has hecho con mi vida suspira en el hombre trae una botella de vino y dulces bueno eso es lo que me llamó la atención este parrafito que tendrías que lavar el cerebro y ni aún así habría jabón suficiente para robar toda la mierda que en él anida muy fuerte bueno este los andaluces azorraros selección y prólogo de Jimena escalante mexicana ella que escogió estos dramaturgos españoles por la UNAM bueno y creo que es la última vez que lo traigo por acá en este entre libros y cuadernos bien llego con una gran mujer contemporánea también que bueno yo le tengo le debo mucho le debo el haber publicado por fin después de todo el lío del del plagio después de de tratar y de tocar puertas en diferentes editoriales mostrar mi obra pues el plagio se dio por haber tocado la puerta en Alfaguara y sus canijos hicieron ya había tocado la puerta en Plaza y Valdés con don Fernando Valdés el el dueño y jerarca pues de Plaza y Valdés pero pues resulta que este que en todos lados o no me contestaban o me atendían y me decían que por el momento no bueno él realmente pues tuve un empujón tuve una recomendación que es nada menos de esta escritora mexicana que también ha sufrido esa cuestión de plagio que también lo sufrió alrededor de de la gente que estaba en Alfaguara de ese señor del apellido triste que me vale la pena mencionar en hacerle publicidad que fue coordinador de difusión cultural de la UNAM ni que lo lo corrieron ni que también le quitaron su premio Javier Villaurud y todo ese relajo bueno pronto pronto voy a conseguir el libro del plagio de Héctor Aguilar Camín que habla de esa historia yo no sé por qué se atrevieron a escribirla tan descaradamente porque son unos descarados también don don este el señor que acabo de mencionar que también ese escritor este pues está acusado por allá por el norte por otro compañero y que también por artes del mismo Alfaguaro de ese señor que andaba por ahí este hizo que sucediera entonces él se atrevió a escribir un libro del plagio que también el propio plagiario también escribió ya uno o sea que hay dos historias actualmente allí donde hablan de eso dice que para exorcizarse ¿no? para expiar sus culpas ¿no? ay, 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 ay pero la verdad ni dicen todo lo que fue ni como fue entonces pero quiero conseguir ese libro del plagio aumentado para este y lo comentaré pues en esa nueva serie que les prometo tener y ya ya veré ahí que tanto se dice como se dice este de lo de lo que ocurrió bueno de de no del mío en personal sino de todos los plagios que se trae este señor y sobre todo cuando se le delató por plagios de artículos periodísticos en un diario entonces ahí fue donde se armó todo el borlote y de ahí deriva esa historia que está ahora en letras ¿no? entonces para que expiaran realmente sus pecados tendrían que hablar de toda la tranza que había en la editorial para plagiar autores bueno doña Malú Acuja de Toro tiene historia este que bueno ella es la dueña de de contarla y de de exhibirla sobre sobre quién fue quien le quien le pirateó básicamente una una novela aunque ella también logró publicar su novela con su nombre y toda la cosa pero la historia era muy semejante previa de la otra escritura no sé si previa o después pero pero había un paralelismo tremendo o descarado bien entonces ella sufría de todo eso se solidarizó mucho conmigo cuando expuse todas esas situaciones y entonces tuve la fortuna de que de alguna manera aunque fuera por redes a la distancia hiciera tendiera lazos y con en ese sentido ella me dijo pues publica acércate con Fernando yo le voy a hablar de ti la logré conocer en ese tiempo también porque a la mejor la vino ella vive en Nueva York autoexiliada precisamente por no solamente por ese problema editorial ese entre muchos otros personales individuales familiares y otros de índole también cultural con otros personajes de la cultura incluso actual contemporánea etcétera en fin su vida ha sido dramática en ese sentido pero ha tenido una gran resiliencia para superar y para ella misma decir me autoexilio me voy de México de todas las cuestiones no está digamos tampoco en lo wow está en la boca del lobo feroz allá en Estados Unidos en una ciudad cosmopolita que es Nueva York pero pues se ha sentido bien allá y ha desarrollado muchas cosas acaba de ganar un premio internacional allá en Europa y de ser publicada nuevamente una novela suya con Plas y Valdés ella había publicado bastante y entonces tenía también ahí el contacto con don Fernando Valdés que les digo yo ya me había acercado vuelve ella ahora a recomendarme y entonces a mencionar mi nombre frente al editor y entonces ya con su recomendación ella escritora de la editorial me dan la la entrada y con eso gracias pues he logrado ya publicar mis dos libros de cuentos y entonces le debo muchísimo a Malú o a Cuja del Toro Malú cumplió años Antier Antier cumplió años felicidades a Malú por si por ahí le echa un ojito a este programa ella nació un 26 de mayo de 1961 ella radica repito allá en Nueva York y entonces acaba de cumplir añitos allá en ese lugar de Estados Unidos donde además subraya vive en el autoexilio afortunadamente ha seguido con una prolífica obra también hizo el guión para una película que metieron en plataforma importante en fin Malú o Acuja del Toro es toda algún día tendrá que hacer su autobiografía este o algún día alguien la recogerá porque realmente es es amplio todo lo que se tiene que decir sobre Malú y entonces por un lado este libro déjenme recordar cómo está este es el primero que leí es el primero que leí y no no recuerdo bueno básicamente los dos me los deben de haber obsequiado en la propia editorial pero no recuerdo bien bien cuál me llegó este así más sorpresivamente un día para una opinión que di y ya luego este luego acudí a la presentación de su libro que fue ya el segundo porque es el que me lo tiene dedicado y ahorita voy entonces pero antes había ya leído este que se llama La invención del enemigo novela de misterio estas dos novelas que tengo no sé tiene otras obras o otro otros parámetros otras búsquedas pero en estas dos la característica es que es una mexicana que le hace a la detective con sus personajes personajes masculinos femeninos este muy rico todo acá tenemos pues obviamente autores que se han dedicado a eso también en la cuestión de novela de misterio así muy a la Agatha Christie toda esa cuestión pero del género femenino Malú Huacuja de Toro creo que se lleva a las fanfarrias en ese sentido las dos obras son exquisitas con un titipuchal de personajes que aquí los tengo apuntados y no a la hora que repasé esto pues me perdí o sea Julia es la narradora y la escritora mexicana tiene mucho de Malú Huacuja aunque no solamente Julia también la tienen otros personajes seguramente por allí algo de algo de Malú pero bueno mete aquí un escritor es una narradora escritora mexicana luego Iván Chernov oigan los apellidos no sea un ruso un escritor ruso despachador de café y líder de un grupo de adictos al sexo hijo de un agente secreto de la CIA o sea además muy complejos los personajes todos una Pamela Fields que también tiene el nombre de Viera Ivanova Ivanovna que se hace pasar por una ex escritora y espía rusa es escritora y espía rusa luego otro es escritor ruso espía de la KGB Boris Morrison en fin un montón de personajes este siguen y siguen es bastante compleja en ese sentido pero muy amena y además este pues también muy ágil se 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 bebe la la novelita es es muy padre entonces voy a leer algunos pasajes aquí de Malú Huacuja por ejemplo dice conocía el contenido de sus correos electrónicos ya estamos en la época moderna en suma yo por obra de una mujer verborrágica había llegado a saber más de Iván que la KGB y treinta años antes habría sido la envidia de los agentes secretos era muy ducha en ese sentido este luego dice él Iván Chernob había pasado cinco meses y seis días escribiendo su biografía con una persona cuya identidad estaba tan borrada como el disco de su nueva computadora y lo peor de todo que se había enamorado de un expediente desaparecido vean la riqueza ahí de imaginación tremendo o sea como está narrando algo y aparte se le ocurre decir que estaba su identidad estaba borrada como un disco de una nueva computadora es un recurso genial y luego todavía le agrega se había enamorado de un expediente desaparecido ahí ya le mete misterio realmente lo que se granjea de la novela de misterio es que realmente va adentrándonos en el misterio con el mismo texto porque hay autores que a veces dicen es novela de misterio pero dévela muchas cosas de repente o uno ya se predispone a cómo va el caminito de ese de ese mentado misterio y el resultado pero aquí la manera en que va tejiendo con sus propios argumentos con sus propios textos nos va metiendo en un misterio en un real creanme que repasé este no me la aprendí así de memoria pero a la hora de ver los finales este uno se queda realmente perplejo en un momento dado porque y es lo rico de la literatura cuando un final es totalmente inesperado o sea decir uno bueno yo creía que iba a ser de tal forma que se iba a resolver así esto bueno la resolución del caso no importa en un momento dado sino el aterrizaje que tienen los propios personajes y lo que terminan haciendo con su vida ¿no? entonces esto es lo genial de cómo se llega a dar el remate ¿no? no puse reflexión sobre aquí sobre la obra pero bueno luego acá nos dice un reportero es también un agente secreto irrumpiendo en la intimidad al acecho de detalles discordantes e indiscreciones eso no cambia en ningún país cualquier escritor de renombre se pone en guardia y sobre todo se cuida de no lastimar al reportero porque como toda figura pública sabe hay periodistas que son extorsionadores profesionales más que reporteros ¿no? una parte crítica también luego dice ¿por qué? observé que las ratas del metro de Nueva York ya nos espantan con las multitudes pueden quedarse mirando a los ojos de uno durante un tiempo prolongado anécdotas quizás vivencias que ha tenido de ver una rata que sostiene la mirada en las canillas en suma que a las tres semanas de trabajar oficialmente en su caso contra Lucifer a Ted le daba la impresión de que se lo estaba llevando el diablo pasaba los días agitado y frustrado bueno este aquí juega mucho con la idea del demonio ¿no? para destinarle cada vez más tiempo al demonio en fin es muy rica tiene una serie de situaciones aquí no sé tampoco me quiero confundir porque como las dos son de misterio no vaya yo entrecruzar las cosas creo que acá sí puse algo al final permítanme no 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 bueno ahorita me acuerdo si fue acá donde fue pero es que de repente mete también una serie de situaciones de nacionalidades y de y de cosas curiosas bueno aquí metió rusos ¿no? y norteamericanos y seguramente pues descendientes mexicanos indocumentados en fin por ahí anda toda la la situación no recuerdo creo que es en la otra donde está una cuestión de un salón de belleza y todo ya es bien entonces riquísimo muy padre Plasi Valdez se puede por ahí conseguir si no es con la misma editorial porque a veces sacan de circulación de las librerías muchos libros pero a Malú se le puede conseguir este o con mucha obra ¿eh? y esta es una de de tantas ya tiene ella como unos 12 libros yo nada más tengo dos aquí está La lágrima La gota y El artificio esta tiene una muy bonita portada muy fina muy bonita muy elegante y este es el que me dedicó este octubre de 2010 para Teófilo Huerta con todo mi cariño en recuerdo a una experiencia experiencia compartida en reconocimiento a la memoria afectuosamente su firma Malú Guacuja Héctor la logré conocer pues en una presentación presentación de su libro que hizo por allá en el museo del del chopo del UNAM el chopo allá por buena vista y este y ahí la saludé y le di las gracias porque yo ya estaba todavía no publicaba yo pero ya estaba en tránsito toda la la cuestión de que me iban a publicar entonces pues le di mi agradecimiento es la única vez que la he visto ella volvió a su a su ciudad ahora de residencia y pues hemos seguido ahí en contacto esporádicamente pero pero fue la única vez que la vi yo hubiera querido que me presentara mi libro la mencioné ahí en la presentación pero pues no no se dio pero este pero le agradecí muchísimo y le sigo agradeciendo de por vida si no es por ella este no hubiera publicado fácilmente bueno nunca fue fácil nunca fue fácil publicar acá sí puse una reflexión de esta pequeña obra porque fue precisamente cuando de la editorial me hicieron llegar su precisamente el libro y me dijeron agradeceríamos su opinión acerca de y dije ay pues con mucho gusto me lo leí y les mandé mi opinión me están pidiendo me lo están regalando el libro pues tengo que ser agradecido también con la editorial y me están pidiendo la opinión no sé para qué la van a publicar no la vamos a publicar pero quieren tener nociones de de mi modesta opinión pues ahí va y por ahí más o menos escribí esto esa vez no sé si luego ya lo pulí más se entretejen magistralmente varios indicios de las investigaciones sobre la accidental muerte de Elena Sotelo el dije extraviado en la desaparición de la guerra sucia argentina en una actriz que lo obtuvo en una estética neoyorquina llamado Esmas como las fuerzas allá oscuras de allá de Argentina de la dictadura la muerte de un serbio interesado en la en las muertas de Juárez tejidos sociales que hace aquí ella muy preocupada Malú ha sido también muy solidaria con todo lo que sucedió ya en en Ciudad Juárez cuando se dio tremendamente todo se sigue dando pero lo que se dio en esa época y que se enterraban allá en un lugar y se les llamó las muertas de Juárez no bueno un serbio interesado en las muertas de Juárez y la desaparición de un diario irrelevante de Rosa un diario irrelevante pero pues no es tan irrelevante porque de alguna manera lo andaba buscando este vean como cruza la dictadura argentina lo que dejó la guerra sucia que hubo allá este mete ahora un serbio no a un ruso ahora un serbio de allá de Europa mete la situación dramática de las muertas de Juárez este en fin y ese salón de belleza que tiene ese nombre y que cumple aquí un rol importante ahí en ese ese lugar es 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 cuyos muy bien luego déjenme comentarles por acá déjenme ver si hay saludos mmm 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 bueno no hay más ahorita por el momento se me han de haber escapado algunos que dijeron está o no está se va a quedar o no se va a quedar pero aquí ando dice por acá lo extraño no es que la brillante joven Elena Sotelo haya estado elaborando ese ensayo sobre el fallecimiento del Tolstoy justo cuando empezó a forjarse el suyo espectacular e insólito ocurrido 15 años después porque su muerte es la combinación sublime de comedia y tragedia un director teatral que se haya visto tentado a montar dando ciertos tintes fársicos a la escena del anciano rey shakesperiano enloquecido con el cuadro de la muerte de Elena Sotelo no habría sabido qué hacer para evitar la perplejidad del público las sonrisas avergonzadas de sí mismas preguntándose cómo me atrevo a reírme de alguien que se está muriendo también habla aquí de la creación de una obra teatral la presentación este en fin mmm también luego seguía pero en aquellos lejanos días Elena Sotelo no pensaba en cómo se iba a morir ella pensaba en Felipe Correa en sus ojos claros en su bigote estrecho y compacto en cómo conquistar su corazón en el sentido que le daría a su existencia lograrlo en sus labios carnosos en la única noche que habían pasado juntos o sea que también hay romances también hay hay sentimiento hay cuestión de amor dentro de todo el misterio o sea es una novela redonda en toda la expresión de la palabra luego por acá nos dice este lo escogí por las epidemias nuevamente la coincidencia del tiempo las epidemias no causan tanto temor como la posibilidad de que ocurran Inés considera que ella y algunos otros cuantos infelices tal vez morirán de Roab Ciers Cies o SARS para que las multitudes se asusten muchísimo que esa es en suma una de las pautas para hacer política al iniciarse el siglo XXI como antes las crucifixiones o las hogueras imponían respeto o sumisión al sistema de gobierno establecido fíjense vaya reflexión hecha además no ahorita en esta pandemia ni siquiera en la de este no sé si haya tomado en cuenta un poco la de la de 2009 la de la influenza pero este pero aquí hizo ella un análisis de que así como metían mucho miedo con las crucifixiones y las hogueras ahora se mete miedo en nuestras sociedades cuando vengan con las epidemias y ahí está la discusión a nivel político económico de dónde viene por qué luego que aparece Bill Gates y toda esa cuestión increíble esto lo escribió bueno lo publicó en 2010 prácticamente pero no sé si lo debe haber escrito un año antes acá viene la la fecha de mera impresión si todo todo ocurrió en 2010 seguramente ya desde un poco antes empezó a darle bien entonces se lo escogí por las epidemias luego acá hay otro pasajito ciertamente Inés Carrasco no era una aventurera detective ni mucho menos una investigadora certificada ni tenía oficinas ni teléfonos donde pudieran localizarla ni correo electrónico ni podía tampoco suministrarle recibos que pudieran incluirse en las declaraciones anuales de impuestos ni firmaba contratos ni tenía la misma firma siempre cosa curiosa como se describe ahí como trabajaba la detective bastante duro era ya tener que informarle a Laura Grossman que la joven maestra de un jardín de niños en Nueva York era hija de un militar norteamericano destacado en la Argentina en aquellos años de la guerra sucia y que había ido ahí a asesorar a los torturadores de su difunto marido una serie de cuestiones por eso cuesta tanto trabajo encontrar el meollo del asunto lo que están buscando aquí todo coincidió con el auge de las computadoras personales el photoshop y la fotografía digital que dieron al traste con el negocio artesanal y los linotipistas de la noche a la mañana la falsificación se convertía no solo en un juego al que cualquier diseñador podía dedicarse sino en un deporte mundial para niños y adultos como lo es ahora toda esta cuestión del internet todo eso que pues ya estaba pero que ahora se ha sofisticado muchísimo más el hecho de que esas jovencitas secuestradas aquí es lo de de que esas jovencitas secuestradas y violadas cuyos cadáveres mutilados aparecían en lotes baldíos en la ciudad Juárez del estado de Chihuahua hubieran sido llamadas vulgarmente las muertas de Juárez y que fuera así como el pueblo las identificaba no hacía más que confirmarte lo que Zarco te estaba diciendo sobre los crímenes de odio que se producían y es verdad o sea es como estigmatizado el término las muertas de Juárez muy fuerte muy vulgar una identificación muy tremenda cuando ellas tenían una identidad una vida anterior una situación que les cambió totalmente pues la existencia no solo a ellas sino a sus familiares entonces hace como una especie de homenaje esta novela en cierta parte en esos pequeños pasajes con esa inclusión en el misterio pues es un respetuoso homenaje a estas mujeres de allá de Ciudad Juárez esto está muy filosófico eso lo escogí es la última parte que escogí todos somos personajes de una superproducción humana que se propone a toda costa el artificio en cualquiera de sus dimensiones y por eso el artificio la lágrima la gota y el artificio la gota pues por ahí está la gota de sangre la lágrima la gota el artificio muy bien esta es Malú Wakuja del Toro la recomiendo bastante los dos libros aquí que tengo son editados por Plas y Valdés y nuevamente mi agradecimiento a Malú que bueno aquí la tengo con su dedicatoria pero este pero hasta Nueva York un sincero abrazo a Malú bien ya mero llegó a la poesía no crean que va a ser una velada excesiva ya estamos cercanos aunque traigo cuatro cuatro poetas fíjense que omití en el anuncio en mi mi anuncio de Facebook Live omití a un autor inglés este importante que iba a comentar y que es el único librito que he leído de él nada menos que este además el el nombre completo ahorita les digo Gilbert Cate que nadie lo conoce así Gilbert Cate nada más ese ponía como muchísimos autores internacionales sus dos primeras su inicial de su nombre de su apellido primero o de su doble nombre como sea la la configuración del nombre en el extranjero G.K. Chesterton G.K. Chesterton este aquí les de un poquito de la de la contraportada porque no traigo si traigo también reflexión fíjense pero me parece interesante para para que no quede en el aire aquí sí la idea central de la novela que traigo yo con gusto y que fue editada por biblioteca universitaria de bolsillo fondo de cultura económica fondo de cultura económica el hombre que fue jueves un título genial curioso nos acordamos mucho con Robinson Crusoe del mentado viernes que además confesé que todavía tengo ahí pendiente la lectura de Robinson Crusoe pero sí sé que hay un personaje que se llama viernes bueno pues aquí resulta que en esta novela hay un hombre que fue jueves pero es que había varios personajes cada uno tenía casi el nombre del día y es también una cosa media rara y media también detectivesca es ahí la coincidencia dice el protagonista de esta novela descubre una conspiración contra el género humano y persigue a los siete misteriosos personajes que ocultan su identidad utilizando el nombre de los días de la semana al final el texto da un giro hacia la alegoría y la metafísica perseguidor y perseguido se convierten en los principios eternos del universo entonces es también de misterio es también de búsqueda de algo curioso es entretenida en ese sentido bien armada mi reflexión aquí también trae una serie de personajes bastante un poquito menos que los demás pero trae también bastantes personajes debate ideológico y filosófico entre el anarquismo y el estatus quo intriga que termina por hacer reflexionar a los detectives sobre su papel toda la aventura parece haber sido un simple y caótico sueño aquí como que se burla un poco de la cuestión detectivesca los pone entre dichos es como un juego que se hace con ellos entre ellos y aquí algunas muestras la sección de londres que se reúne en esta sala debe elegir su diputado para llenar una vacante del consejo ha muerto súbitamente el que desempeñó por algún tiempo con aplauso general las funciones de jueves y hemos convocado una asamblea para esta noche con el fin de nombrarle sucesor y ese también es el sentido de encontrar luego quién es jueves quién es este quién es quién es cada día ¿no? este los personajes ¿no? este hay martes miércoles viernes sábado hay todos los días de la cena bueno aquí el detective jueves si se identifica muy pronto porque lo eligen se llama Gabriel Cime Gabriel Cime es el el nuevo jueves que sustituye a otro jueves que igual ¿no ve usted que los dedos estamos en jaque? continuó Cime yo no puedo decir a la policía que usted es anarquista y usted no puede decir a los anarquistas que yo soy policía lo único que puedo hacer ya conociéndole es vigilarle y usted conociéndome tampoco puede hacer conmigo otra cosa aquí se trata de un duelo intelectual y singular es genial esa manera esa propuesta que hay ahí en esa parte tres minutos después mister Gabriel Gabriel mister Gabriel Cime del servicio de la policía secreta él elegido para desempeñar el cargo de jueves en el consejo general del anarquismo europeo se incrusta a él como anarquista pero es detectivo y toda la cuestión curiosa y es el zar iba a encontrarse en París con el presidente de la república francesa y estos intachables caballeros allí desde su asoleado balcón entre el jamón y los huevos habían decidido matar a los dos poderosos al menos lo intentaban matar al zar y al presidente de Francia somos unos imbéciles y nuestra imbecilidad se conduce de acuerdo con las previsiones de ese hombre Domingo comprendía que al profesor se le había de ocurrir perseguir a Cime en Londres y a Cime batirse conmigo en Francia y en tanto que él combinaba grandes masas de capitales y se apoderaba de las líneas telegráficas nosotros como buenos idiotas andábamos uno tras otro como los nenes jugando al escondido y por acá acá también como con Malú Wakuja termino diciendo una frase de este autor el filósofo ama a veces lo infinito el poeta ama siempre lo finito bien este es Chester Toncon el hombre que fue jueves y no sé me parece que la portada es el mismo Chester Ton la foto de él si fotografía de portada Kilburg Chester Ton hecha por Howard Coster en 1926 entonces este pues aquí se les ocurrió en una novela podían haber hecho otra cosa en la ilustración sobre el hombre que fue jueves pero pusieron al mismo autor a Chester Ton en la portada un típico hombre inglés robusto pensativo como aquel canciller también de Inglaterra bueno este es Chester Ton este librito que por ahí también se me cruzó en algún momento dado y que dije voy a leer ahora a Chester Ton de él ahí lo traje porque él nació un día como mañana 29 de mayo pero de 1874 bien vamos con los poetas vamos con los poetas antes la invitación a la a la siguiente sesión antes de los poemas la siguiente sesión que pretendidamente es la dentro de una semana viernes 4 de junio programa 49 varios que ya he traído ya no voy a repetir mucho de ellos como el gran Ray Bradbury como Pushkin pero platicaré eso sí ya comenté con él arranqué entre libros y cuadernos entre otros autores arranqué con Franz Kafka pero vale la pena volver a mencionar a Franz Kafka ligeramente pero lo traeré nuevamente a Ken Follett tiene una serie de libros ahí bestseller a un turco que es Orhan Pamuk Orhan Pamuk muy interesante además premio Nobel Orhan Pamuk y en la poesía Federico García Lorca y mi tío Juan Gabriel Moreno lo voy a traer porque él escribió poesía y tengo su mecanografía su mecano escrito aquí en mi librero con mucho cariño así que pues si yo soy el dueño de esta en visión pues yo traigo a mi tío aquí bien vamos con la poesía les comentaba que Rosario Castellanos ya la había mencionado alguna vez pero ahora también estamos conmemorando o celebrando su nacimiento un veinticinco de mayo pero de mil novecientos veinticinco la gran Rosario gran intelectual mexicana adelantado a su tiempo gran ensayista les comenté aquí de un libro que editó el periódico Excelsior antiguo Excelsior de de Julio Scherer el uso de la palabra en donde escribe muy bien y es precisamente sus artículos que ella hacía muy coloquiales pero muy bien escritos y muy de avanzada feminista feminista centrada y este también les traje obviamente la novela fabulosa de Balun Canan por ahí tengo todavía otros ensayitos en un librito que me regalaron en un día de libro que le pusieron algo de los pescaditos al título al librito y lo tengo pendiente está muy pequeño pero son ensayos muy breves y hasta allí con con doña Rosario también les traje la obra de teatro una obra de teatro muy interesante se me va el nombre porque ese libro lo tengo lo tenemos ahí arriba porque es de mi hijo yo no es de mi librero y es una obra de teatro que le encargaron en la prepa también con un toque feminista fabuloso y entonces también dramaturga ensayista articulista novelista y poeta aquella vez les leí un poema en línea muy poderoso conmemorativo de octubre bueno porque la mencioné ya alguna vez con su fallecimiento pero también la traje el 2 de octubre a Rosario Castellanos para leerles un poema sobre el 2 de octubre ahora del libro de Salvador Elizondo que les he traído ya algunas veces el museo poético que es una antología de varios poetas mexicanos de varias generaciones Salvador Elizondo también poeta reunió en esta antología también editado por la UNAM en este museo poético obra de varios entonces aquí traigo un fragmento porque es una prosa poética no es totalmente una cuestión versificada pero este me pareció interesante y creo que ya hasta se me cayó el señalamiento o desgracia nada más déjenme ir rápidamente aquí al índice y encontrar rápidamente a doña Rosario Castellanos que anda por la 300 página 300 bien aquí está Rosario Castellanos y entonces trae uno muy largo que se llama Lamentación de Dido y es no es totalmente así no sé bueno yo en esta cuestión neófita también en la misma poesía aunque me gusta hacer poemas pero pero de repente no puedo explicar toda esta cuestión de de por qué una poesía es así o de otra forma ¿no? entonces es un poema pero construido de una manera más más ligado también a la prosa ¿no? una prosa poética entonces está largo les voy a leer simplemente una una parte una parte de la la introducción prácticamente de Lamentación de Dido muy brevemente lo que puedo yo hacer aquí nuevamente como homenaje a la gran Rosario Castellanos dice guardiana de las tumbas botín para mi hermano el de la corva garra de Gavilán nave de airosas velas nave graciosa sacrificada al rayo de las tempestades mujer que asienta por primera vez la planta del pie en tierras desoladas y es más tarde nodriza de naciones nodriza que amamanta con leche de sabiduría y de consejo mujer siempre y hasta el fin que con el mismo pie de la sagrada peregrinación sube arrastrando la oscura cauda de su memoria hasta la pira alzada del suicidio quizá también la manera en que estructuraron esto porque pues si suena poético y yo dormía reclinando mi cabeza sobre una almohada de confianza así la llanura dilatándose puede creer en la benevolencia de su sino porque ignora que la extensión no es más que la pista donde corre como un atleta vencedor enrojecido por el heroísmo supremo de su esfuerzo la llama de incendio y el incendio vino a mí la predación la ruina el exterminio y no he dicho el amor en figura de naufra este es rosario castellano bien y después traigo nada menos que no sé no sé con cuál primero acabo de hablar de una mujer voy con Walt Whitman y luego regreso otra vez con una mujer también muy importante de mí Walt Whitman ya lo traje lo traje también un par de veces el día de mi cumpleaños por el poema de canto a mí mismo canto de mí mismo que me parece fabuloso que se haga un poema uno mismo aunque ya también dije que este es un canto digamos de mí mismo pero de mí mismo como ente humano es un canto también a la humanidad canto a la humanidad canto de la humanidad este pero sí finalmente él refiere mucho canto a mí mismo y esto y lo otro y va refiriendo todos los detalles entonces pues ahora un fragmento no no pienso traerlo completo este y luego ya a principios de este año también lo volví a traer o sea que el día de mi cumpleaños hace poquito y ahora porque se celebra su nacimiento próximamente el 31 de mayo pero fue de 1819 y él murió a los 72 años bueno Walt Whitman un gran poeta norteamericano se lo recomiendo lo recomendé aquella vez lo vuelvo a recomendar ahora tremendamente Walt Whitman vean como dice la primera partecita y ya en esta ocasión ya ya ha sido dos veces esta es la tercera así como que está muy consentido Walt Whitman me celebro a mí mismo y a mí mismo me canto y cuanto yo asumo también lo asumirás porque cada átomo que me pertenece también te pertenece vagabundeo ocioso e invito a mi alma me recuesto y vago a mis anchas observando una brisna de hierba del estío mi lengua cada átomo de mi sangre hechos de este suelo y este aire nacido aquí de padres nacidos aquí lo mismo que los padres de sus padres yo a los 37 años de mi edad en perfecta salud comienzo esperándonos cesar hasta la muerte escuelas y credos en suspenso reiterándome un momento satisfecho de lo que son pero sin olvidarlos nunca así lo soy para el bien o el mal permito hablar cualquiera que sea el peligro naturaleza sin freno con energía original Walt Whitman muy bien antes voy a pasar voy a ver si ahora que ahora no me puedo reproducir fácilmente acá en el celular monitorearme pero a lo mejor lo que sí puedo hacer si logro entrar rápidamente voy a tratar de ver si no veo otros otras presencias ¿no? otros espectadores que estén por aquí ya se está reproduciendo aquí lo que estoy diciendo pero ahora está con sonido a la mera ahora sí se está viendo y déjenme ver un poquito pues no a Whitman le gustó mucho a Moisés no aparecen más deberían aquí aparecer los que sí están o los que han estado pero no aparecen aquí las viñetitas de los que les ha gustado no intenté ver luego ya se puede ver cuando termino exactamente quiénes fueron los los que pusieron el saludito y toda la cuestión ¿no? pero ahorita no así que pues mis saludos a los que pusieron manito para arriba corazoncito este abrazo muchas gracias por acompañarme bien voy con los dos últimos llego con una gran poeta poetiza mexicana Guadalupe Amor que bueno por ahí tuvo una historia enrarecida este fue pues en un momento dado una una situación difícil que ya ella vivió que no quiero vivir también ahí métanse en en YouTube cosas así resultado pues también de la pasión ¿no? de amores de pasiones etcétera se vio involucrada ahí en circunstancias ¿no? y yo es cuando del niño recuerdo ¿no? que oía hablar de Guadalupe Amor y toda la cuestión luego ya la veía que también ya había superado esas circunstancias y ella declamaba muy engolada su voz muy con esa forma de oratoria clásica que le meten mucha cuestión hasta tenebrosa la voz de ella como poeta y va pasando una situación que uno dice ay ay espérame tantito ¿no? o sea eso como que no me fascina como que impone pero a la vez no fascina pero a la hora de leer hace no mucho me conseguí este librito y quise conocer más de Guadalupe Amor que resulta que es tía de Elena Poniatowska este por ahí tiene esa esa relación este porque Elena Poniatowska su segundo apellido es Amor Elena Poniatowska Amor viene por el lado materno ¿no? la mamá de Poniatowska pues sí ella realiza desde acá de México y entonces Guadalupe Amor viene siendo su tía incluso el prólogo de este libro que se llama Poesía Imprescindible Poesía Imprescindible es para trabalenguas imprescindible imprescindible este trae el prólogo de Elena Poniatowska ¿no? que hace una semana comentamos sobre ella el aniversario bueno eh Guadalupe Amor eh ahora leyéndola eh a mí me pareció genial ¿no? o sea me pareció una estupenda estupenda gran 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 poetisa ¿no? dentro de las grandes ligas y les traigo aquí algunas muestras que me parecen muy muy padres ¿no? y que bueno en un momento dado cuando lo leí me imaginaba con esa voz que ella decía pero yo se los leo a mi manera ¿no? a mi manera a la gran Guadalupe Amor que en esta ocasión la traigo porque nació un treinta de mayo de mil novecientos dieciocho ella falleció también en mayo y fíjense que no la traje a principios de mayo porque ella falleció un ocho de mayo de dos mil hace no mucho veintiún años y entonces este nació y falleció en el mismo mes en mayo murió a los ochenta y un años doña Guadalupe Amor y de joven pues aparece muy bella o sea que trae una fotografía que viene ella muy chiquita la foto claro que no la van a apreciar pero aquí en el libro viene la fotografía joven treintañera más o menos allí y se ve muy muy guapa eh Pitamor Pitamor y la portada pues es una ilustración ahí de una mujer portada de Raúl Anguiano de un pintor mexicano desnudo de Pitamor es una es la reproducción de Pitamor según la visión de de Raúl Anguiano ¿no? óleo sobre tela colección del acervo museo de arte moderno ¿no? entonces esa es la esa es la portada de poesía imprescindible por Editorial Terracota Editorial Terracota y vamos a ver aquí estos poemas que de veras escúchenlos me parecen fabulosos de Pitamor hay luna tú no eres luna luna tú estás más allá demasiada luna eres para poder luna estar hay luna ven en mi ayuda que yo quiero descifrar ¿por qué siendo tú tan luna luna tan extraña estás? está chiquito escogí algunas partes breves porque también es una especie de selección todo esto lo que fue haciendo en su vida de poeta me ahogo en mi total egocentrismo mas no puedo pensar de otra manera que todo morirá cuando yo muera que al acabarme empezará el abismo que importa que la vida continúe con mi muerte termina el universo tan solo quedará el recuerdo adverso o el glorioso de vida que yo tuve mas acaso el aliento que contuve continuará si dura mi memoria cuando termine mi última victoria terminará la lucha que sostuve que todo morirá cuando yo muera imposible pensar de otra manera egocéntrica era muy egocéntrica así como en la actuación María Félix yo yo y mis joyas y todo pues el grupo amor era también yo el amor el canto de mi mismo está bien pero bueno acá va otra hoy Dios llegó a visitarme y entró por todos mis poros cesaron dudas y lloros y fue fácil entregarme pues con solo anonadarme en la exaltación que tuve mi pensamiento detuve y al fin conseguí volar sin moverme sin pensar un instante adiós retuve hasta con Dios adiós retuve y acá otro pequeño dice la gota universo de agua el mar redondez de espuma el aire latido alado mi corazón Dios en bruma quien puede pensar en Dios por Dios está cultivado aquel que logra sentido ya por Dios está tocado exquisita la poesía una muestra nada más este les recomiendo mucho ya sea esta antología cualquier otro libro que encuentren ustedes de Guadalupe amor se les recomiendo mucho hay que descubrir mucho Guadalupe amor y termino hoy con Javier Sicilia con Javier Sicilia un poeta contemporáneo tiene mi edad prácticamente nació el mismo año que yo lo traigo por eso nació un 31 de mayo de 1956 un poquito mayor que medio año él ya cumple 65 el lunes ya está noviembre bueno Javier Sicilia yo lo leía mucho en sus artículos de la revista siempre muy sesudos y yo me identificaba por el lado religioso yo hasta creía que él era un sacerdote o alguien que había estado en el sacerdocio no sé cuál haya sido su formación me parece que a lo mejor jesuita no sé algo así pudo haber tenido pero yo casi aseguraba que era un padre detrás del artículo escribiendo y no simplemente un poeta que creyente y me identificaba mucho por la manera en que él en este siglo bueno lo leía desde el siglo XX y ahora en el siglo XXI él abonaba al hecho de la convicción religiosa que a veces puede ser tan difícil ya en la época contemporánea entonces había en ese sentido una identificación mía no lo conozco no conozco a Javier Sicilia pero tuvo también una desgracia en la vida este su hijo fue objeto de esta violencia que existe en las calles en algún lugar lo raptaron secuestraron y le quitaron la vida entonces Javier Sicilia quedó deshecho en ese sentido él incluso dijo que no iba jamás a volver a escribir como una rebeldía ante el mundo y dijo déjalo de escribir y me dedico a la a la cuestión civil de luchar por los derechos humanos por el encontrar a los autores de la violencia por detener la violencia en el país y anda mucho ahí en esas cuestiones de organizaciones a nivel personal lo hace pero se mete pues y es muy seguido por otras organizaciones a la cuestión de descubrir a los a los autores criminales pues de nuestro país hace rato hablábamos de las mujeres allá de Juárez en este caso pues en general también a un hombre le tocó a un muchacho que era su hijo y este quedó deshecho Javier Sicilia también ha tenido resiliencia él ha sabido superar ya ya sé utilizar este terminito moderno que anda por ahí que antes no existía pero pero que es ad hoc es correcto mencionarlo porque quiere decir que que no solamente uno tiene resistencia sino que uno se reinventa en la vida uno sale a flote del drama de las circunstancias y en eso viene la resiliencia y entonces él anda este pues viendo para adelante luchando por otros también y creo que por ahí no sé si está equivocado pero creo que a lo mejor ya a lo mejor si regresa a la pluma ya por ahí intentó algo este porque no no se puede dar eso o sea tiene mi edad de nombre este no puede uno decir ahora ya dejo de escribir ya no voy a escribir más poesía o sea bueno se puede decir se puede sentir por una situación tan fuerte pero pero es difícil asegurarlo no es decir que ya uno no va a crear más porque la mente está totalmente puesta en lo que sucedió claro no estoy en sus zapatos para uno puede pensar que realmente pues el drama que vivió es sospechado y es es totalmente seguramente muy fuerte no quiere uno tenerlo en la vida y uno en una situación pues también de ese tipo a lo mejor también deja todo no nada más la poesía deja muchas cosas puede dejar trabajo puede dejar proyectos puede porque le han quitado le han arrebatado a un hijo o sea ni siquiera un hermano o sea los hijos vienen a ser por esta parte también egocéntrica que tenemos finalmente los hijos lo son todo en nuestra vida o sea son los que colman colman nuestra existencia le dan sentido en la síntesis con otro ser que tenemos amado le dan síntesis a esa existencia y este y viene a ser nuestra renovación sin que no sea nuestra copia ni nada por el estilo pero simplemente lo que representa entonces efectivamente debe ser muy duro muy duro pero a la hora que lo ve uno a este hombre luchando y bueno yendo para adelante pues no puede imaginar que ese hombre que Tomos declara está dando la cara hace cosas no puede en un momento dado finalmente escribir algo ¿no? porque finalmente le llega y como llega la poesía yo solo sé la poesía no solamente es cuestión de ay me voy a concentrar y ahorita voy a hacer un poema no, no la poesía llega la poesía lo arrebata uno y dice ponte a escribir quiero escribir esto en la noche en la madrugada en un momento en que le venga en un momento de reflexión vienen los versos viene la idea y es el momento de escribir bueno de él traigo algunas muestras y con esto me despido y agradezco muchísimo su presencia en esta velada de hoy viernes perdón por todo este contratiempo este gracias por los que pudieron sintonizarme y la invitación pues para la próxima semana también bien aquí va esta parte que dice también fragmentos ¿eh? porque fíjense que esta primera parte se llama permanencia en los puertos y es un poema largo eso ya no es ¿sí? no es que algunos no tienen título porque acá acaba uno y acá empieza otro que no tiene ni título pero es un poema muy largo entonces es un fragmento es la parte es la parte final de ese poema pues señor aunque a veces donde los seres todos se congregan nos ahogan las heces las tinieblas nos ciegan y la muerte y su imperio nos entregan la oscura damnación de las cosas del mundo y tu albo incendio aunque en el corazón donde habita el compendio de tu profundo ser hay un dispendio que nos consume en lodo en fulgores de soles devorados en un confuso modo de vivir separados ajenos a ti mismo y olvidados aunque en tu fiel dulzura hay días en que todo se fragmenta y la vida es oscura y nada nos contenta y el orbe nos parece una ardua afrenta aún te escucho en las noches trabajar nuestra carne desde dentro entregarte en derroches incendiar nuestro centro y continuar así el mudo encuentro pues no hay fin para el viaje sino tú que nos labras y tripulas no hay vuelta ni viraje sino tú que modulas nuestro curso en la noche y nos vinculas al hecho en que gozamos de tu impronte y tu clara semejanza de tus suaves reclamos tus parajes tu danza tus solitarios campos tu labranza para que pueda andar por tu cuerpo desnudo amado mío y pueda caminar por tu abierto atavío y hartarme en tu festejo de amorío vean que aquí estaba incluida la parte religiosa no estrictamente religiosa sino simplemente de creencia ¿no? de creencia este otro poema pues está se llama Francisco de Asís está en la línea el poema Francisco de Asís Francisco avanza solo entre la gente va desnudo y alegre detrás deja el murmullo de Asís no tiene queja el mundo al fin es bueno y transparente adelante lo espera la campiña la hermana luz los valles de lumbría el alberna y sus llagas la agonía la impiedad la ceguera y la rapiña lo sabe mas su dicha no lo siente el camino hacia Dios que es arduo y bello lo conduce gozoso y obediente lleva el amor consigo ese destello que le permite ver al fin la vida en su exacta y recóndita medida y luego despedida despedida dice que a la manera de otro este de otro poeta a la manera de Cavafis despedida recuerda recuerda cuerpo cuanto te quisieron no solo las alcobas donde amaste y los desnudos cuerpos que gozaste sino también los ojos que te vieron los labios que por ti de ardor temblaron y por los cuales en deseo ardiste recuerda cuerpo que alto y bello fuiste como un dios que otros cuerpos desvelaron sus noches recordándote y amor rozó sus ojos como si el rumor de tus besos tocara sus caricias esta noche en que a solas te desnudas y los años pasaron y las dudas recuerda como entonces sus delicias pues nada te detendrá mi cuerpo amado ni el ardor de los besos que allanaste ni las tibias alcobas donde amaste la blancura de un cuerpo abandonado nada muchacho nada ni el helado secreto de los labios que habitaste ni las heridas ingles ni el engaste de tu placer herido y entregado al roce delicado de unos dedos nada mi servidor mi amante nada ni acaso la caricia más amada pues más allá del goce y sus recuerdos ah sientes como el polvo se aproxima a la dulce insistencia que te anima esta es pues Javier Sicilia la presencia desierta se llama el librito eh editorial uff ah bueno el consejo estatal para la cultura y las artes de querétaro y obviamente con el apoyo de lo que era con la culta acá con la coordinación nacional de descentralización del consejo nacional para la cultura y las artes sector cultura federal Gabriel Sicilia la presencia desierta y con esto concluyo y les agradezco muchísimo muchas gracias nuevamente a Moisés Aguayo Moisés Palacios y a todos los que de alguna manera estuvieron pendientes de esta emisión los espero el próximo viernes muchísimas gracias recuerden nos faltan ocho programas de entre libros y cuadernos hasta el próximo viernes y gracias gracias